Hola, buenos días alumnos, soy Enrique Ortega, soy vuestro profesor de aspectos legales en el entorno digital. Vamos a tratar a lo largo de dos masterclass distintas, dos materias de las tres que componen este módulo. En concreto vamos a hablar, en primer lugar, de protección de datos, centrándonos en el ámbito español y en concreto a través del desarrollo de la ley orgánica de protección de datos y los derechos de los ciudadanos. Y en segundo lugar nos vamos a referir al derecho de autor, a la propiedad intelectual, el llamado copyright en el mundo anglosajón y veremos tanto su incidencia jurídica como su protección, como la protección del autor y finalmente ciremos un poquito en los delitos que se pueden cometer a través de la figura del Código Penal Español vulnerando ciertos derechos que se conceden al autor. Un saludo, muchas gracias.